El otro en el Colegio Santa Catarina existe, es la coeducación, es un modelo pedagógico Ángel, el instinto de innovar Que nos ha permitido de esta manera optimizar nuestros procesos y hacerlo Debe colores Debe colores Debe colores Cuando crees en el amor, tu mirada es sola Se da cuenta que más bien sentí mi fórmula de amor ¡Gracias!